El centro final, el alto Este es este Ahí está pues la foto grabando El centro cívico, Hotel Xeraton El edificio Rima con Casa Rústel Plaza Grau El edificio de arte o Palacio de la Exposición Palacio de los Espíritos Ah, de Santa Rosita Mira el foto de los deseos Guau, esto sí, ya tengo que tomar fotos Sí, yo también